Hace tiempo que no sube naa Hoy puso que estas soltera Que pena me da De lo que uno se entera Real G for life baby No se porque se dejó No se porque se dejó Pero Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Foyendo que no eras mia Y eras del Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Foyendo que no eras mia Y eras del Me encantaba castigarte cuando el se iba de la casa Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salsa Tienes síntomas venganza y también lanza la vampira Ma y tu sigue bella que ando que mi flow nunca se espira Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste yo no lo creo Si tu eres una diabla en busque perreo Yo soy loco con tu piel Tu eres loca con mi maleanteo Que eres bellaqueo Me dices que te dejaste yo no lo creo Si tu eres una diabla en busque perreo Si tu eres una diabla en busque perreo Yo soy loco con tu piel Tu eres loca con mi maleanteo Yo soy loco con mi maleanteo Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Sabiendo que no eras mia Y eras del Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Sabiendo que no eras mia Y eras del A ti te gustan los bandidos A mi me gustan los prohibidos Sin cojones me tienes quedarme escondido En lo que se iba tu mario Pero Como quiera te voy a ver Ey Esta noche te lo voy a poner Dime Mami porque ya no estas con el O es que van a volver Eh Le gusta chingar en el carro Y el se lo tintio Pero fui yo quien le metio Dijo que andaba con Valerie Y de nuevo mintio Se trepo y me lo partio Ella se la pega Y el pide perdon Diablo Diablo hay que ser cabron Puse algo de bellaquera Y lo compartio Pa mi que se acordo De cuando este bicho sintio Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Soyendo que no eras mia Y eras del Que malo que te dejaste Del gatito que tenia Porque A mi me gustaba darte Soyendo que no eras mia Y eras del No 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 Gracias.